La Embajada de Estados Unidos ve como positiva la propuesta de crear un impuesto temporal para el combate a la corrupción. La sugerencia del jefe de CICIC, Iván Velázquez, en relación a la creación de un impuesto para el apoyo al combate a la corrupción e impunidad en el país, tendría el aval de la Embajada de Estados Unidos, según dio a conocer el diplomático de la nación norteamericana, Todd Robinson. Robinson agregó que toda acción que se emplee con el fin de fortalecer las instituciones de justicia es bien vista por el gobierno estadounidense. Yo creo que el comisionado tiene la razón. Si los guatemaltecos quieren seguridad y quieren justicia, tienen que pagar. Y los impuestos son una manera de hacerlo. Si hay otras opciones, pueden discutir los otros. Pero sin fondos, sin apoyo del Estado, el organismo judicial no puede funcionar. Los fiscales no pueden hacer sus investigaciones. INACIF no puede hacer sus investigaciones sin fondos. Y si roben los fondos, seguramente no pueden hacer su trabajo.